Palabra de Vida De la profecía de Sofonías, capítulo 3, versículos 1 al 2, 9 al 13. Así dice el Señor, Ay de la ciudad rebelde, manchada y opresora, No obedeció ni escarmentó, No aceptaba la instrucción, No confiaba en el Señor, No se acercaba a su Dios, Entonces daré a los pueblos labios puros, Para que invoquen todos el nombre del Señor, Para que le sirvan unánimes. Desde más allá de los ríos de Etiopía, Mis fieles dispersos me traerán ofrendas, Aquel día no te avergonzarás de las obras con que me ofendiste, Porque arrancaré de tu interior tu orgullosa arrogancia, Y no volverás a gloriarte sobre mi monte santo. Dejaré en medio de ti un pueblo pobre y humilde, Que confiará en el nombre del Señor. El resto de Israel no cometerá maldades, Ni dirá mentiras, Se hallará en su boca una lengua embustera, Pastarán y se tenderán sin sobresaltos. Palabra de Dios, Te alabamos Señor. Salmo 34 Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Bendigo al Señor en todo momento, Su alabanza está siempre en mi boca, Mi alma se gloría en el Señor, Que los humildes lo escuchen y se alegren. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Contempládlo y quedaréis radiantes, Vuestro rostro no se avergonzará. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo salva de sus angustias. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Pero el Señor se enfrenta con los malhechores, Para borrar de la tierra su memoria. Cuando uno grita, El Señor lo escucha, Y lo libra de sus angustias. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. El Señor está cerca de los atribulados, Salva a los abatidos. El Señor redime a sus siervos, No será castigado quien se acoge a Él. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Del Santo Evangelio según San Mateo, Capítulo 21, versículos 28 al 32. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y ancianos del pueblo, ¿Qué os parece? Un hombre tenía dos hijos. Se acercó primero y le dijo, Hijo, ve hoy a trabajar en la viña. Él le contestó, No quiero. Pero después, Recapacitó y fue. Se acercó al segundo y le dijo lo mismo. Él le contestó, Voy, Señor. Pero no fue. ¿Quién de los dos hizo lo que quería el Padre? Contestaron, El primero. Jesús les dijo, Os aseguro que los publicanos y las prostitutas os llevan la delantera en el camino del reino de Dios. Porque vino Juan a vosotros enseñándoos el camino de la justicia, y no le creísteis. En cambio, los publicanos y prostitutas le creyeron. Y aún, después de ver esto, vosotros no recapacitasteis, ni le creísteis. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hablemos del Evangelio que nos ocupa. Jesús, en una clara invectiva contra los sumos sacerdotes y ancianos del pueblo, a los que reconocía duros y cerrados, ciegos en su corazón, presenta una sencilla parábola, donde un padre que tiene dos hijos los envía a trabajar a su finca. El primero de ellos le dice que no lo hará, pero luego con su conducta, con sus acciones, sí lo hace. El segundo, por el contrario, le dice, sí, de palabra, pero no va a trabajar a la finca. Jesús preguntará, ¿cuál obró correctamente? Todos dan la respuesta. Es aquel que con la vida le dijo, sí, a Dios. Y aprovecha a Jesús para lanzar esta invectiva a aquellos endurecidos de corazón, cuando afirmará que los grandes pecadores de la época, por lo menos los pecadores públicos, como las prostitutas y los cobradores de impuestos o publicanos, llevarán la delantera a los hombres religiosos de la época de Jesús, llevarán la delantera para alcanzar el reino de los cielos. Esto suena fuerte y en Jesús suena perturbador. ¿Cómo que grandes pecadores van a estar adelantados en el caminar hacia el reino de los cielos? La respuesta la del mismo Jesús. Vinieron grandes profetas, vino un hombre gigante como Juan el Bautista, pero ustedes, sacerdotes, ancianos del pueblo, no le creyeron, no lo valoraron. En cambio, los pecadores, gente sencilla del pueblo, sí escuchó, sí creyó, sí convirtió su vida, sí transformaron en buenas obras su existencia. Hoy reconocemos que no todo el que dice, Señor, Señor, no es el que ore más largo, no es el que ore más bello, el que está más elevado espiritualmente, es más puro o más santo, si se quiere. La vida hay que respaldarla con obras y obras de conversión. En la iglesia existen dos tipos de personas religiosas, la persona orante de una vida en justicia, de una vida en amor, de una vida en servicio, pero hay también personas orantes, llenas de resentimientos, de amarguras, de intenciones torcidas y dañinas en su corazón, de comentarios cizañeros, disociadores y malvados. No, no podemos tener esta incoherencia en la vida. Así, la experiencia religiosa no es liberación, es evasión. No es una experiencia religiosa por convicción, sino por cumplimiento. Es una experiencia religiosa que no toca la vida, sino sólo la epidermis, la piel. Es un barniz en nuestra existencia, pero no ha cambiado profundamente la vida. Eso lo dijo Jesús. Describas fariseos, y somos sacerdotes en su tiempo, que no lo tenga que decir de nosotros, que por el contrario, podemos haber sido pecadores como las prostitutas y los publicanos, pero hemos creído en la palabra de Jesús, en la palabra de profetas como Juan el Bautista, y hemos convertido la vida. Este es el tiempo de conversión, el Adviento. Hoy es el día propicio para decir, de cara a la próxima Navidad, quiero ser un hombre nuevo, liberado de mis ataduras, de mis esclavitudes, liberado de la vida del hombre pecador. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Siempre es Navidad. En diciembre, cuando el mundo cristiano celebra con alegría y esperanza el nacimiento del niño Jesús, salvador de los hombres, comparte en familia, el gozo de la Navidad. Más allá del ruido decembrino, el agite de las compras, el remate laboral, la abundancia de licor y comida, descubre y vive la Navidad, en un auténtico sentido, como fiesta de la vida, fiesta de la esperanza, fiesta del amor, y de la paz. Acompáñanos en esta última temporada del 2021, y reconoce que Jesús Salvador, quiere nacer en el pesebre más importante, tu propio corazón. Siempre es Navidad, si renaces cada día, por la fuerza de la fe, la esperanza, el amor, y la paz, que solo nos viene de Dios. Síguenos por YouTube y Facebook Live, todos los martes y jueves de diciembre, en vivo, a las 9 am, en Amén Comunicaciones, y Padre Carlos Yepes. ¡Te esperamos!